Esta mañana el presidente López Obrador encabezó la ceremonia por el 25 aniversario del sistema de administración tributaria en el que se destacó la importancia de este organismo para las finanzas públicas mexicanas y se dieron algunos resultados importantes en materia económica. El principal de ellos me parece que es el incremento en la recaudación, cerca de 3% en lo que va del sexenio y se reporta que en el periodo de enero-junio el incremento en la recaudación es de cerca del 9% con respecto al mismo periodo de 2018. El incremento entre 2018 y 2021 de cerca de 500 mil millones de pesos equivale a cerca del 60% del presupuesto de la SEP y serviría para financiar hasta 23 veces el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Una buena parte de los incrementos viene de lo que se conoce como grandes contribuyentes, 165 mil millones de pesos. Y es de notar que la recaudación del ISR y del IVA, pese a las adversidades derivadas de la pandemia de COVID-19, también se incrementaron en 14 y 11% respectivamente. Esto habla del trabajo del SAT en dos sentidos. El primero en el incremento en la eficiencia de la recaudación, reduciendo desperdicios, corrupción. Y el segundo en la reducción de la evasión y la incorporación de más personas físicas y morales al sistema tributario. Los efectos económicos de estos incrementos tienen que ver con el fondeo de iniciativas como los programas prioritarios o el fondeo de la provisión de bienes y servicios como educación, salud, que el gobierno tiene la responsabilidad de dar a la población. Y también del fondeo de iniciativas como los subsidios a los energéticos que han mantenido a la baja las presiones inflacionarias en el país, sobre todo los alimentos que dependen altamente de los combustibles. Y del fondeo, por ejemplo, del programa contra la inflación y la carestía. Y del fondeo, por ejemplo, del fondeo de iniciativas.